Desde hace unos meses, nuestra forma de generar contenido y de ser más creativos ha cambiado. Yo misma estoy utilizando herramientas nuevas que me ayudan a impulsar mi productividad o si le queréis llamar de otra forma, a ser más productiva en mi día a día. Y no solo productiva, sino también organizada. El uso de las IAS puede ayudarnos a ser más productivos o a quitarnos ese trabajo previo de investigación y por lo tanto ahorrarnos tiempo para tareas que sí que tengamos que estar 100% involucrados. Por eso voy a empezar este vídeo hablando de las dos herramientas clave, de las dos IAS protagonistas de mi vida estos dos últimos meses. Empezaremos hablando de la IA de Notion. Sabes de sobra lo fan que soy de la aplicación Notion y no solamente la utilizo para generar contenido para vosotros, sino también en MyRealFood es la aplicación por excelencia que utilizamos para organizar todos los equipos. Imaginemos que esto es una tarjeta para un vídeo de YouTube. Entonces aquí pondríamos vídeo de YouTube, pondríamos el título y ahora podríamos empezar a utilizar la IA. ¿Cómo se utilizaría? Simplemente si le damos al espacio empezaría la IA. Podríamos preguntarle lo que quisiéramos. ¿Qué es Notion AI? Así sería un guión, entre muchísimas comillas, de un vídeo de YouTube sobre la IA de Notion. ¿Qué podemos hacer con Notion y qué es lo que quiero destacar de ello? No es tanto la IA, sino lo que podemos llegar a hacer ahora. Una vez acabe, lo que podemos hacer es o bien continuar escribiendo, simplemente haciendo clic. También podemos hacer que este texto sea más largo. Por ejemplo, vamos a decirle que sea más largo. Ahora sí, cuando ya tengamos nuestro texto, lo que podemos hacer y que esto sería la opción de pago, es que si ahora le decimos Ask AI de todo esto, lo que encontramos son unas opciones muy interesantes. Y es que, por ejemplo, de las herramientas que más me gustan es que podemos hacerlo más corto, simplemente otra vez haciendo clic aquí. También podemos cambiar el tono de voz. Podríamos decir, por ejemplo, que queremos algo más casual, más amigable. Vamos a decirle amigable. Y de esta forma volvería a explicarnos todo lo anterior, pero de una forma, como hemos indicado, más amigable, sin que se sustituya. Una vez acabe de redactarte este texto, podríamos reemplazar selección o insertar debajo. Si decimos insertar debajo, tendríamos los dos textos. Podríamos comparar qué tal son. Otra de las cosas que también me gusta mucho, volvemos a Ask AI, traducir. Podemos traducir ese texto al idioma que esté dentro de esta lista. También podríamos decirle explícame esto, si es algo que no entiendes. Y también creo que algo muy interesante para generar contenido, si seguimos deslizando, sería pedirle que de este texto que nos ha generado él solo, nos haga un post para social media. Si hacemos clic, ahora podemos generar de ese mismo texto un post para social media. Por otra parte, dentro de este bloque de IAS encontramos ChatGPT, que yo creo que es la fundamental, la que todo el mundo utiliza. ¿Cómo utilizo yo las IAS para trabajar? Pues, por ejemplo, en la creación de contenido me ayuda muchísimo a determinar el SEO. ¿Qué es el SEO? Pues digamos que serían esas palabras clave, ese texto que nos ayuda a llegar a nuevas audiencias, por así decirlo. Yo, para serte sincera, utilizo más ChatGPT que no la IA de Notion. Básicamente porque el plan que yo tengo de Notion para mi uso personal, para la creación de contenidos, es el gratuito. Y por lo tanto, no tengo acceso a diferentes funciones de la IA. En caso de MyRealFood, que sí que tenemos un plan más extendido, ahí sí que tengo acceso a esa IA y es la IA que normalmente suelo utilizar. Pero en mi uso diario, que es en lo que vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, yo utilizo más ChatGPT. Para complementar este uso que le podemos dar al ChatGPT, existen los prompts. No sé si lo pronuncio bien, yo ya lo siento muchísimo. Que vendrían a ser como una especie de preguntas ya predeterminadas, que simplemente tienes que rellenar los campos y te genera exactamente lo que pidas de una forma sencilla, a modo de plantilla. Podemos encontrar esta serie de plantillas en blogs, en Twitter o incluso en vídeos de YouTube de otros creadores que se dediquen a hablar de IA. Pero yo te voy a hablar de una herramienta, de una extensión de Google, que es básicamente esta que estás viendo en pantalla. Simplemente tienes que instalarla. Ahora, cuando entres en ChatGPT, lo primero que vas a ver es directamente, como una pantalla inicial, esta extensión. ¿En qué formato? Pues básicamente en estos cuadraditos que estás viendo en pantalla. Puedes opiarlo y simplemente envías tu mensaje como siempre. Pero, ¿para qué sirven estas plantillas? Pues por ejemplo, encontramos para crear contenido en social media, también para hacer un blog o incluso, bajado ya un poco a mi terreno, hacer un vídeo para YouTube o otro tipo de vídeos, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues como te digo, esto imaginemos que queremos hacer un guión para un vídeo. Simplemente le daríamos clic y aquí lo único que tenemos que hacer es rellenar lo que está en amarillo. Por ejemplo, qué objetivo tenemos del vídeo y así. Y de esta forma, a modo de plantilla, rellenada con nuestros propios datos, conseguimos un resultado óptimo para crear un guión para un vídeo, por ejemplo. Lo que más utilizo en la IA para trabajar en YouTube es para conseguir ese SEO. Simplemente lo que siempre hago es venir a enviar mensaje y le digo, hazme una descripción SEO para un vídeo de YouTube y aquí introduzco el título. Ahora simplemente damos Enter y la IA empieza a funcionar. Te da el título del vídeo, te da la descripción del vídeo y también te da las palabras clave que comentábamos al principio. Y básicamente lo sustituyo a mi forma de hablar. Esto lo puedes bajar tú a tu terreno, pues si estás estudiando, trabajando en cualquier otro ámbito, preguntarle ciertas cosas que te, como te decía al principio, te ahorren tiempo en tu día a día para que sí que lo puedas dedicar a hacer tareas más creativas o más precisas que necesiten 100% tu atención. Mi segunda herramienta es ScreenTal. ScreenTal es un lienzo infinito para plasmar mapas mentales y tomar notas, tanto de forma individual como colaborativa. Para mí es la herramienta perfecta para organizar y conectar todos mis pensamientos en un mismo lugar. Si estás acostumbrado a utilizar aplicaciones como Miro o Obsidian, ScreenTal es para ti. Una vez ya tengo el vídeo pensado en Notion, una vez ya he generado ese contenido, lo que hago es básicamente plasmarlo de forma visual en ScreenTal. Yo en este vídeo te voy a hablar de dos situaciones bastante habituales en mi día a día. La primera, como te estaba explicando hace nada, es el desglosar un vídeo de YouTube. Lo primero que veo es el título del vídeo. He decidido llamarle así, seguramente tú lo estarás viendo en YouTube de esta forma. Entonces hago una pequeña tarjeta donde voy a empezar a hacer ese pequeño guión en ScreenTal, no bajo guiones. Simplemente hago una descripción visual de todo el vídeo. Para crear una tarjeta simplemente tienes que hacer doble clic en el tablero infinito. Aquí apuntaríamos el título. Cuando estés aquí dentro, aquí puedes poner lo que tú quieras. Ahora te voy a explicar un poquito las funciones que para mí son básicas y las que más me ayudan. Entonces no me queda el título en medio. Simplemente tienes que darle aquí y listo. Ya te quedaría más o menos como a mí. Te voy a enseñar cómo he plasmado este vídeo dentro de aquí. Ya ves que yo lo utilizo de forma muy sencilla. Cuando hago doble clic en esta tarjeta te voy a enseñar cómo es por dentro esa estructura. Lo primero que hago es poner hashtags. Por ejemplo, en caso de que se trate de un reel, de un short, no deberíamos ponerlo de vídeo. Simplemente tengo que poner un hashtag y en este caso vamos a poder ver aquellos que yo ya he creado varias tarjetas. Podcast, productividad, reel, short, tiktok, vídeo, youtube. De esta forma lo categorizo. Después, como si de Notion se tratara, ponemos barra, bajamos hasta el final y tendríamos esto de línea horizontal que nos aplicaría esta línea que estás viendo aquí. Ahora empezaría a hacer una especie de índice de mi vídeo. Como ya lo hemos redactado todo en Notion y ya está todo plasmado, lo único que tenemos que hacer es ponerlo de forma visual, vomitarlo todo de una forma visual en esta tarjetita. Como ves, todos son hipervínculos. ¿Y cómo se hace esto? Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es darle al más y aquí poner el título de lo que tú quieras. Por ejemplo, Notion. Como ves, ya está creada una tarjeta, pero en caso de que no, le daríamos a Create y de esta forma podemos empezar a hablar sobre esto. Cuando yo lo cierro, estas tarjetas ahora quedan conectadas. Y de esta forma he generado este contenido. Para borrarlo, simplemente selecciono y borramos y listo. Ahora que ya he creado todo este índice, vamos a ir viendo todas las tarjetitas. Y como ves, tenemos diferentes formas de visualización, como te decía. La del título, la del título con información y la vista minimizada. Que como yo solamente utilizo Screen Time para verlo de una forma más visual, es como mejor me funciona. El SEO lo hemos sacado justamente del ChatGPT que te decía antes. Así que aquí tendría el título, la descripción y las palabras clave según ChatGPT. De aquí luego yo ya lo pasaré a Notion, bien redactado y de ahí ya a YouTube. Y te invito a mirar la descripción de este vídeo para ver qué realmente he llegado a poner de todo esto. También dentro de la tarjeta me he creado un Next Steps donde también tengo la miniatura. Aquí podemos añadir fotografías de una forma súper simple, como si de Notion se tratara. Tenemos que poner la barra y aquí añadir subir imagen. Una vez hecho esto, añadiríamos la foto. Por ejemplo, yo en indicaciones lo hago trabajo antes con el iPad, me hago varios esquemas y este sería el esquema que yo he subido en formato imagen. También podríamos subir PDFs, añadir links, añadir vídeos de YouTube, tweets, subir cualquier tipo de archivo o incluso poner fechas que eso va muy bien. Para visualizar esta foto está muy chulo porque simplemente tenemos que hacer doble clic y se nos abre de esta forma, ¿vale? Y aquí ya podemos hacer grande, más pequeña, como tú quieras. Y estos son pequeños detalles que me encantan. Mi segunda técnica que utilizo en ScreenTal es el sistema GTD. El sistema GTD Getting Things Done se basa en cinco pasos principales. El primero es capturar. Básicamente cogemos todas aquellas ideas, las tareas, proyectos, todo lo que quieras hacer y lo plasmas en el tablero. El segundo paso sería aclararte. Ser consciente de todo lo que tienes y ver qué puedes hacer y qué no. El tercer paso sería organizar. Para ello determinaremos la prioridad de cada tarea y su categoría. Como paso número cuatro tenemos reflexionar. Simplemente tenemos que revisar todas esas tareas de forma regular, por ejemplo, cada noche, para saber si esas tareas siguen su categoría correcta o hay que moverlas. Y el quinto paso es comprometerse. Elegimos qué tareas vamos a realizar y las realizamos. Básicamente, como te he dicho al principio, tú crearías aquí la tarjeta. Si es, por ejemplo, una idea, pues tú la aplicas por aquí. Y esta tarjeta la puedes introducir dentro de cada uno de estos recuadros. Por ejemplo, siempre que tengas una idea, la pondríamos dentro de Ideas. Es como el buzón de entrada, tú todo lo que tengas en mente lo aplicarías dentro de Ideas. Si esta idea es ejecutable, la pasaríamos dentro de Incubadora para poder realizarla. En caso de que no, de que aún no la puedas realizar, la pasaríamos a Postpuestos. Y cuando tengas todo lo necesario para poder realizarla, la volveríamos a pasar a Ideas. O en caso de que ya la necesites hacer, pasamos a Incubadora. Si decides que esta idea al final no se quiere hacer, la pasaríamos a Descarte. Y como ves, la idea va pasando de un lado a otro. Todo lo que esté dentro de aquí, de Incubadora, en principio ya se podría realizar. Por lo tanto, tú seleccionas aquel que quieras priorizar y lo pasaríamos a Paragrabar. Tú solo tienes que centrarte en el que esté en Paragrabar. Todo el resto, ni caso. Te centras solo en esto y de esta forma intentamos no agobiarnos viendo tanto volumen de trabajo. Ahora, es un ejemplo, y te he puesto dos tarjetas, pero en mi día a día, estos suelen ser 20-30 tarjetas. Y entonces me agobio mucho al pensar todo lo que tengo que hacer. Pero si solamente te centras en Paragrabar, en este caso, o para realizar, en caso de que tu idea no sea algo más audiovisual, pues solamente tendrías que realizar aquellas tareas que estén aquí dentro. Yo, en mi caso, que este tablero está pensado para ejecutar contenido audiovisual, también tengo estos next steps. Y básicamente sería, ya están grabados, ya están editados, ya están publicados. Así nos vamos sacando trabajo. Como te he dicho al principio, es una herramienta muy versátil, que no deja de ser un lienzo en blanco infinito, donde tú puedes plasmar todas tus ideas, las que tengas en la mente, como ya has visto, por ejemplo, con el sistema GTD, que ya te lo explicaré en vídeos futuros con ScreenTal. Y además, es una herramienta, como te he dicho, que lo puedes utilizar para cualquier ámbito de tu vida. Realmente, si son estudios, trabajo o, en mi caso, la creación de contenido. Si te interesa probar esta herramienta, tengo un código de descuento. Es este que aparece ahora mismo en pantalla. Y además, en la descripción de este vídeo te lo dejo todo bien escrito, con el mismo código, para que simplemente tengas que hacer copy-paste. Y además, con un link directo para que no se te pierda esta información. Si recuerdas, antes, cuando hablábamos de ChatGPT, te hablaba de una extensión de Google. Pues bien, la siguiente herramienta, ya para finalizar este vídeo, es un complemento para realizar todas las tareas anteriores. Y es que, ya sabéis, somos muy frikis los que estamos en este canal, de estar focused en una tarea, de estar concentrados. Y para ello, os traigo una extensión que se llama Noisely, que en verdad es una página web, pero yo te recomiendo su uso como extensión de Google, porque de esta forma puedes utilizarla en cualquier otra página web, sin que se te cierre la página. Y es tan sencillo como, por ejemplo, venirnos a ScreenTal, y aquí, en las extensiones, tendríamos aquellas que más utilizo. Ya hablaremos de extensiones en otro vídeo. Simplemente deberíamos abrir Noisely, y esto es su extensión. Me parece maravillosa, es muy, muy, muy minimalista y muy funcional. Simplemente para empezar un pomodoro, le daríamos aquí, empezaría sin problema. Y luego, para escuchar esos sonidos ambientales, deberíamos seleccionar el tema con el que más nos sintamos reflejados. Por ejemplo, productividad, random, relax... Solo tenemos, por no pagar, tres disponibles. Pero si pagaras, tendrías todo esto de aquí. Que la quieres enviar a un amigo, simplemente tienes que darle a esta flechita, y si quieres cambiarle pista porque no te gusta ese sonido, simplemente a esta de aquí. Y listo. Es una especie de radio digital para estar focused, estar más centrada en aquello que estés trabajando, y por lo tanto, sacarle mucho más provecho a la productividad. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que hayas aprendido nuevas herramientas para ser más productiva, más productivo en tu día. Ya te digo, son tres herramientas que, bueno, la primera es obvio, la llevo utilizando estos meses, pero las dos últimas son mis nuevas adquisiciones, los nuevos incluso integrantes en mi sistema de productividad. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda que tengo un código con escrita, es el que está apareciendo ahora mismo en pantalla, y si estáis interesados, os dejo en la descripción el link directo para que no os perdáis esta info. Mil gracias por ver este vídeo, he querido hacer un vídeo un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados, y espero que te haya gustado un montón. Nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao!